Hola, soy Marisa Gil y hoy hablaremos de la citometría de flujo. Veremos unas cuantas generalidades, veremos las partes que forman un citómetro de flujo, el tipo de información multiparamétrica que vamos a obtener, cómo analizamos los datos e indicaremos también que mediante la citometría de flujo, además de analizar células, podemos separarlas o purificarlas. La citometría de flujo es una tecnología que se utiliza muchísimo en inmunología, es decir, en el análisis de células sanguíneas o hematología, pero tiene otras muchas aplicaciones en áreas tan diversas como la biología celular y molecular, la microbiología, farmacología, etc. Se utiliza tanto en investigación básica como en diagnóstico clínico y nos va a dar información multiparamétrica, pero de cada célula individual, aunque ésta se encuentre en una muestra muy heterogénea. La citometría de flujo va a detectar las células de forma individualizada, ya que son arrastradas por un flujo de líquido que las va a hacer desfilar una por una, así serán iluminadas por una fuente de luz, de forma que el equipo va a recoger la información de cada célula individual basada en sus propiedades de dispersión de esta luz. Si además la muestra está marcada como un fluorocromo, podremos detectar la fluorescencia emitida. Vamos a analizar un gran número de células a gran velocidad, la técnica es muy sensible y objetiva, nos dará datos cuantitativos, podemos medir muchos parámetros de cada célula individual y esto nos va a permitir identificar subpoblaciones minoritarias. Si tenemos un citómetro separador, podremos además purificar aquellos eventos de interés. El inconveniente de la citometría de flujo es que tenemos poca información morfológica, no es un microscopio, no podemos ver las células y además tienen que estar las células en suspensión. Los equipos no son baratos y además necesitamos un cierto entrenamiento para poder manejarlos. Un citómetro de flujo está formado por tres partes. El sistema de flujo, que va a transportar la muestra hacia LAD-LASER, que este sistema de flujo va a realizar la focalización hidrodinámica, lo que va a permitir el paso individualizado de las células. Aquí serán interceptadas por este rayo de luz en lo que llamamos el punto de interrogación. El sistema óptico nos va a permitir iluminar la muestra y obtener todas las señales resultantes en los filtros y detectores fotomultiplicadores apropiados. Por último, un sistema electrónico va a convertir estas señales de luz, que son fotones, en un pulso eléctrico que un programa de cómputo va a poder interpretar. De forma que las medidas que vamos a obtener son directas, es decir, la información de la luz que disperse la célula recogida frontalmente en el detector de forward scatter nos da una idea del tamaño de la partícula. La luz recogida lateralmente o dispersada lateralmente en el detector de side scatter nos da una idea de la complejidad o granularidad intracelular de la partícula. Si la célula está marcada con un fluorocromo simple como la fluoresceína o en tándem, por ejemplo, como la cicoritrina CI7, podremos además detectar la fluorescencia emitida por ese fluorocromo tras ser excitado por la fuente de luz láser. ¿Cómo analizamos los datos? Pues, aunque el citómetro mide las células individuales, analiza la muestra de forma colectiva, bien en histogramas monoparamétricos, donde analizamos el número de células frente a un solo parámetro, como en los dos histogramas superiores, o bien en histogramas biparamétricos o dotplots, como en el histograma inferior, donde cada evento se muestra en una posición en base a dos parámetros. La muestra que se muestra en la parte inferior es un dotplot donde hemos analizado sangre humana tras la lisis de los eritrocitos y podemos ver que identificamos solo en base a sus propiedades de forward y side scatter las tres poblaciones de leucocitos, linfocitos, monocitos y neutrófilos, ya que tienen diferentes tamaños y complejidad. La gran potencia de la citometría de flujo reside en el hecho de que podemos analizar las células recogidas o seleccionadas en una ventana o gate, que a continuación podemos ir analizando en sucesivos dotplots hasta conseguir poder analizar e identificar células que se encuentran en una proporción muy minoritaria dentro de una muestra muy compleja. El ejemplo que se muestra es el de la identificación de células madre hematopoyéticas identificadas como el fenotipo LKS dentro de la muestra de médula ósea de ratón, que es muy compleja. Si utilizamos multifluorescencia, es decir, las células están marcadas por varios fluorocromos a la vez, nos podemos encontrar con que los espectros de emisión se solapen. Esto se soluciona con la compensación que los equipos pueden hacer de forma automática y que lo que hace es calcular y eliminar la fluorescencia recogida en un canal distinto del que correspondería. Los equipos más sofisticados a día de hoy pueden tener hasta cinco fuentes de luz y detectar hasta 20 fluorescencias de cada evento. Por último, si tenemos un citómetro separador, vamos a poder purificar las células de interés. Se basan en la desviación electrostática de gotitas cargadas eléctricamente, de forma que las gotas que contienen el evento de interés pueden ser cargadas con carga eléctrica, positiva, negativa o no cargadas. Se hacen pasar a través de un campo eléctrico estático creado por dos placas cargadas, de forma que las gotitas serán atraídas por la placa de carga contraria y desviadas al tubo de recogida. La purificación por citometría de flujo tiene la gran ventaja de que nos va a permitir seleccionar la población de células de interés en base a múltiplos parámetros. Espero que hayáis entendido un poquito los fundamentos de la citometría de flujo. Muchas gracias.